¿Cualquier partido querríamos que terminara de esta manera en el sentido de las oportunidades? Hemos tenido al final tres ocasiones muy claras para meter un gol, un penalti en 1.88 y no ha podido entrar, había metido hasta ahora a todos Esteban, se le ha ido a las nubes, pero bueno, yo creo que el equipo ha ido a más en el partido, en la segunda parte el equipo juega prácticamente todo el partido en su campo y bueno, no han podido entrar, pero bueno, seguir para adelante y ya entrarán. Sí, está claro, la primera parte, bueno, ha sido una primera parte trabada, los equipos empiezan a jugarse, no sé si podemos buscar más cosas y bueno, quizás ha sido una primera parte muy trabada, pero la segunda el equipo ha reaccionado, hemos jugado en su campo, hemos tenido ocasiones y bueno, no han entrado el gol, pero bueno, la imagen final ha sido buena. Nada, al final como es un tópico del fútbol, pero los penaltis los falla el que los tira y bueno, había metido todos hasta ahora, seguramente el de hoy, bueno, nos hubieran tres puntos muy importantes, pero bueno, teníamos total confianza en él y bueno, lo ha fallado, pero tenemos total confianza en él. La mala racha es evidente, pero bueno, el equipo del contajuego yo creo que se ha recuperado ciertamente y bueno, en casa yo creo que están siendo superiores a todos los equipos, el último día contra el Tenerife yo creo que bueno, el equipo pudo ganar perfectamente el partido, hoy lo ha podido hacer también, es una pena que no tengamos más puntos, seguramente de los que tenemos, pero bueno, ahora tenemos en los próximos cuatro partidos, tenemos tres en casa y uno fuera y bueno, espero que con nuestra gente y con nuestro juego, pues podamos seguir tirando para arriba. Sí, y bueno, al final intentamos dar todo cada partida, ¿no? Son tan importantes los tres puntos de hoy como los de la semana que viene, eso es verdad que es un rival complicado, pero bueno, intentaremos ganar delante de nuestra afición. ¡Gracias!